de los esquemas, pon el alma, juegues siempre a ganar. Tú puedes brillar. Favorito Ricky, y metamos ya cerca del séptimo concierto de la Academia. Espero que esté muy bueno, que tengamos grandes interpretaciones como el anterior. Mientras eso está pasando, en la preparación, Julio le dice a Brandon que descubrió su verdadera personalidad. Esto ocurrió durante una dinámica con el Coviz de Vida, José Luis Álvarez. Ahora lo platicamos, ponle play. ¿Cuál es la máscara que descubriste, Enel? Que siento que te partes en dos. Y realmente siento que eres, tienes una mente detrás, maestra, como en el ajedrez, donde sabes qué palabras utilizar para causar ciertas emociones en la gente, o para causar ciertas acciones en la gente, pero escondiéndote en esta, en la inocencia. Regrésale su máscara y dile, ¿trabaje en ella? Yo ya te caché. Ya lo cachaste, ¿verdad? Rompe. Qué difícil de pronto decir esas cosas porque yo lo voy a decir a título personal. O sea, Julio es un chavo, creo que es talentoso, creo que también tiene carisma, así como tiene Brandon, que desde mi punto de vista tiene menor calidad, hablando de vocal, pero un gran carisma. Sí. Y entonces siento que como para qué nos enfrenta. O sea, no le ayuda a ninguno. Pues no, pero al final sí te hace mejorar como persona, porque yo siento lo mismo que Julio, que Brandon en las galas se gana a los críticos, y los críticos le dan unos comentarios divinos, única y exclusivamente por su forma de ser. Es simpaticuísimo. Muchas veces no tiene nada que ver cómo cantó o cómo ejecutó la canción, y creo que a eso se refiere, Julio. Y también a Brandon le sirve saberlo, ¿no? ¿Quién sabe? Para que mejore. Pero creo que al que menos le sirve es a Julio, porque si hablamos de fans, de los que están votando, pues van a decir, a este le habló feo a Brandon, y Julio que tiene calidad. A lo mejor cae gordo. Exacto. Le tiró mala onda a Brandon. Y a lo mejor no lo hizo mala onda, fue un ejercicio. Pero hay que entender que es un ejercicio que le están poniendo a los chavos, ¿no? Hay que entender que además los profesores están poniéndoles una presión muy fuerte para que entiendan este tema de la competencia, ¿sabes? Y tal vez esa es una manera de ponerlos a competir, de crear algún tipo de rivalidad que no es enemistad. Ojalá no sea así. Ahora, hablando de este mismo reto, donde ya se nota mucho esa rivalidad y ese cada quien aquí está jugando su propia carrera, Brisa pone en duda los hábitos de higiene de mi florecita. Y eso a Flor no le gusta nada de nada y la encara. Mírenme. Yo uso... Bicarbonato en la boca, enjuague bucal, crema que huele a café o a chocolate. En las noches uso perfume para dormir porque me gusta oler rico 24-7. Entonces, eso sí me molesta mucho, que me estén difamando y que la gente se lo vaya a creer. No, con eso no me juegues. Entonces no me estés difamando. Eso no es difagación, Flor. Depende de la forma en que te la digan, ahí sí. Obviamente sabes que lo que uno te dice es quién. Brisa se acercó, la olió y, bueno, dio a entender que Flor estaba oliendo mal. Y sabemos que estas imágenes se ven 24-7. Y eso es lo que sacó de su control a Flor. Yo te voy a decir que siento un poco los chavos. Que ha funcionado todo lo que han hecho los maestros para poner la presión. Es una competencia, es una competencia, es una competencia. El que hayan sacado las camas, me parece que ya se dieron cuenta que ya empezó la segunda parte, la parte final de la academia y están así. Así. Lo cual hace que el concierto del domingo sea muy interesante. Sí. Muy interesante. Pero, bueno, las nuevas reglas de convivencia, usted lo sabe, las hemos platicado aquí, que son muy bravas para los que son los asistentes, han quitado la tranquilidad de los alumnos. Jessy González está tratando de adaptarse, pero reconoce, mi doctora, que no le ha sido fácil. Jessy, ¿qué pasó? Nunca no he hablado en mi vida. ¿Nunca no he hablado en mi vida? Ajá. Que a veces necesito vomitar palabras. Siento que va a ser un gran reto, pero... Y me da miedo, pero lo voy a tomar. Hay que tomar café. Entonces, la comida te late que agarremos de la comida que nos llevan. Ah, sí, eso sí, eso sí, no hay problema. Sí, de que me tiendas la cama y esas cosas yo las voy a hacer. Yo ya hablé con el director. Te voy a enseñar de lo más básico. Inyectar, me gustaría saber inyectar. Inyectar es fácil. Ahora que salga expulsado, Brandon, si llega a salir expulsado, si no, vamos a ver si aprendió a inyectar contigo. ¿Qué dices? Ah, no, 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 no. Tienen pavor las inyecciones. Pavor. Es que una de las reglas le pusieron a la doctora, lo comentábamos ayer, no puede hablar más que cuando Brandon le dé permiso. Y entonces, pues sí, le pegó muchísimo, muchísimo. Yo ayer hice una protesta en Camino a la Fama, 11.30 a la noche hasta K7, donde decía, ya no habla, yo tampoco. Sí, no, es que está feo. Es una presión innecesaria y estamos a dos días del concierto del domingo que de por sí se tienen que preocupar horrores por hacer buen número. Es lo que te digo, lo hace muy interesante. Y ahora no puedo hablar y le tengo que enseñar a inyectar y le tengo que lavar la ropa y le tengo... Ay, no, verdaderamente. Ah, pero además estamos ya en la realidad, también tenemos muchos problemas como sociedad respecto a esos temas de tú no puedes hablar, de micromachismo, es todo como para que por parte de una dinámica lo pongamos al frente. Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Les voy a decir una cosa, el concierto les dará o no la razón a los creadores de estas reglas porque le pone mucha atención, le pone mucho nervio a la preparación y si es un gran concierto, pues bueno, pasó y si no es un gran concierto habrá sido por la cantidad de cosas que les pusieron en el plato a los chavos. Que los enfrenten en base a su rendimiento. El ser humano y las estrellas son vanidosas, son egocéntricas, son soberbias, es parte de una personalidad. Enfrentalos en base a su rendimiento, a lo que hacen. Yo les pregunto y alzado la mano, ¿qué tal les gustaría que el que gane o pierda tenga un 10% más de votos o un 10% menos para la próxima semana? Exactamente. Sería muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!